hola familia les traigo este vídeo donde vamos a hablar de cómo hacerle el staking a los estados de la nfl dejen encuentro aquí está este es el evento están construyendo ocho estadios quieren que la comunidad ponga 0.01 sparks y lo que van a hacer van a rifar 10 cajitas de estas de mementos de legit por cada estadio un total de 80 creo entre más días lo dejen más no sé si más boletitos les salgan no sé la verdad no no le entiendo bien cómo está esto pero si quieren hacer esto para lo menos conseguirse un boleto por cada estadio tienen que hacer el staking el problema es que mucha gente quiere hacerlo al mismo tiempo se puede tardar uno mucho varios minutos para poder poner los sparks en el estadio hace el año pasado nos pasó lo mismo y music nos dio una información y otra vez no nos acaba de dar porque en su página de el spark exchange tiene aquí los estadios y lo único que tenemos que hacer es buscar ese es el número de stake y por ejemplo vamos a hacer el de las vegas aquí en el ojito si se van a su cuenta del spark exchange se van donde dice renter sparks para que renten sus sparks en el martillo live listing y aquí nada más seleccionen para que salgan primero los estadios es lo que queda para que ya tenga todo en lo máximo de los sparks pero nos venimos aquí al al ojito este nos sale este link lo seleccionamos este es el número que necesitamos ok muy importante recuerden eso ahora si nos regresamos al de score puse que el documento que nos dio mosi check el año pasado no me acuerdo cuando fue pero en fin habrán este documento aquí habrán el link y es este documento tienen que seguir los pasos vamos a hacer el ejemplo ahorita familia uno por lo menos y lo único que va a cambiar en esto es este número el número del memo aquí donde se escriban este número familia será dependiendo del estadio que quieran contribuir a donde estaba este número de stake estos estos son los que tienen que reemplazar por este número aquí aquí en el memo y lo vamos a hacer muy fácil les voy a dar un ejemplo para que vean ok así es que nos regresamos al al documento primero vamos a buscar las vegas 30 y 33 al debes ya sé dónde está porque ahí tengo una propiedad aquí está aquí está aquí está el estadio déjenme pongo la objetos de tercera dimensión y aquí está ok ya lo primero que quiero que hagan es poner esto a seleccionar la el estadio la propiedad ahora pero no hacer los bolas ya le habíamos apretado el link de lesbra como les dije les dije lo único que necesitamos es este número se vienen a la cuenta de atlan en la en el eos en el documento está todo toda la información está el link de cómo llegar acá se vienen aquí donde dice todos los tokens este es los toques de spark es este uspk aquí en el memo vamos a copiar no lo copie a qué tonto soy bueno vamos a poner las pegas es 11 23 2 50 una vez más es este que está acá 123 250 este es el número aunque que el que van a reemplazar para cada estadio aquí está ponemos enter y lo que estamos buscando es este relojito aquí y todo eso es lo que dice el documento ahora nos tenemos que esperar un minuto cuando esto se ponga en verde para que vengamos acá y seleccionemos aquí todo eso está en el documento pero les voy a dar un ejemplo para que lo vean que regresamos en medio minuto y ahora nos quedan menos 10 segundos casi tengo que ser rápido para hacer el cambio cuando se ponga verde eso ya se puso verde lo selecciono me va a dejar me va a dejar o no me va a dejar se congeló esto no puede ser posible aquí está uff me espanté es lo más fácil el proceso esta parte lo que sigue es lo más difícil ok vamos a contribuir lo mínimo solamente pongan lo mínimo ok van a aplicar estos recursos y se van a quedar aquí ok eso es lo que dice el documento muy muy importante que dan ese documento primero si no se van a frustrar y van a romper la computadora y nos regresamos acá como pueden ver ya no está el reloj lo que tenemos que hacer a continuación es otra vez irnos a la cuenta de applan en la cadena en los tokens buscamos el del spark uspk ponemos el número de stake lo copio ahí está como podemos ver ya está el reloj otra vez seleccionamos y queda un minuto y medio importante familia que no la aprieten aquí tal vez tenga suerte y nadie esté haciendo staking y funcione pero si se esperan este tiempo tal vez les haga un poquito más más fácil y es la parte más difícil porque cuando se ponga en verde es cuando tenemos que ir al juego otra vez no le cambié cuando esto se ponga en verde aquí es cuando tenemos que apretarle rápido al botón a la flechita verde lo que yo hago es tener esto aquí en la computadora la página del EOS tiene celular es donde ya tengo todo preparado para para hacerle el staking pero como lo quiero hacer aquí para que ustedes vean a ver si funciona si no vamos a tener que hacerlo otra vez más todo el proceso pero solamente voy a grabar lo de la flechita ok tiene que ser rápido esto aquí ya estoy preparado 1 7 6 5 4 3 2 1 ya se cambió y la aprieto perfecto nos salió la primera no lo quería hacer otra vez ahí está así es como se hace familia ok una vez más les recomiendo que se vengan aquí al documento al link que los va a llevar al documento que es este lo lean primero vean y ya ven todo el vídeo otra vez para que entiendan qué es lo que tienen que hacer muy muy importante aquí por ejemplo dice que paren cuando lleguen a esta sección paren la primera vez para que les pueda funcionar porque si hay mucha gente haciendo el staking les va a decir ups que alguien ya le hizo staking este documento como les dije está pinchado vamos a ver aquí en la plaza mayor en los mensajes pinchados es donde tenemos este documento ok bueno familia espero que este tutorial les haya ayudado aquí están en las en el salón principal aquí están los números de staking si los quieren ver muchísima suerte pongan lo mínimo y a ver si se gana una cajita de del jets que creo que les pueden sacar unos entre 20 mil a 50 mil upex dependiendo del jugador una familia que tengan bonito día y bonito fin de semana y nos vemos despuesito en el metaverso